¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes, encantada de saludarte a ti, a todo el auditorio de las noticias CBP. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada y creo que no necesitan ni presentación porque ustedes ya lo conocen, que son los vocalistas de la madre de todas las bandas, que es banda El Recodo. Me encuentro con Ricky y también con Giovanni. ¿Quién es el día de hoy? Me van a platicar ellos porque nos encontramos justamente en Gaspasa Gasolinas, en El Toreo. ¿Pero qué están haciendo aquí, Ricky? Platícame un poco. Prácticamente primero saludamos a toda tu gente, toda tu audiencia y saludamos a toda la gente que esté mirando este bonito video. Raza, lo que estamos haciendo prácticamente es incentivar en esta bonita iniciativa que ya llevan unos días aquí los muchachos, aquí en Gaspasa, obviamente ayudando a los damnificados de la ciudad de Acapulco, Guerrero, por este huracán que acaba de pasar. Obviamente lo que queremos es poder apoyar a todos los paisanos, a toda nuestra gente, siempre México se ha caracterizado por apoyar en todas las situaciones difíciles. Hoy no es la excepción, acaba de pasar una desgracia enorme y obviamente queremos levantar la voz con todos nuestros colegas músicos, con toda nuestra gente de aquí de Mazatlán, Sinaloa y sobre todo hasta donde llegue la señal, toda nuestra raza de México que sabemos que lo van a poder mirar en redes sociales, invitarlos a que si ustedes pueden ayudar de la manera más pequeña o la más grande, no importa, siempre una pequeña ayuda siempre va a ser suficiente y bien recibida por la gente que está sufriendo en estos momentos. Entonces prácticamente lo que está haciendo la oficina de banda El Recodo, don Juli Zárraga, toda la oficina pues quisimos donar obviamente todas estas despensas para poder ayudar a estas personas. Giovanni, ya hizo él el llamado, pero para que nos platiques un poco, ya vemos que el líder de la banda, Poncho Lizárraga, está ayudando, está trabajando, bajando estas despensas, ya te toca ahorita ayudar. Son 500, 500 despensas, 500 despensas para ayudar a toda nuestra gente allá de Acapulco, Guerrero, ya lo dijo Ricky, pues ahí los vemos en videos, invitamos a todos los colegas músicos al igual que nosotros a que se animen, están aquí el grupo Alerta y Cruz Roja apoyando esta bonita fundación para ayudar a los amigos afectados por Otis, el huracán. Aquí por la Rafael Huelna, cerquitas, aquí pueden encontrar este centro de acopio y nosotros pues contentos, contentos de que pues nos sumemos a este tipo de cosas porque no sabemos cuándo también nosotros podemos pasar por este medio, por este fenómeno naturales que ahorita en la actualidad pues están dañando muchísimo lo que es el país, el país de México, pues los invitamos a todos ustedes a que vengan, se sumen, hagan la labor del día, porque eso siempre nos bendice y pues bendecir a toda la gente que se encuentra por allá en Acapulco, Guerrero, porque tenemos varios amigos, el cual ahí nos han estado teniendo al tanto de lo que está pasando por allá, nos hubiera gustado ir para allá, ahorita lo venía comentando Ricky, de que hubiéramos ido allá a Guerrero, pero pues a lo mejor vamos a ir a hacer un poquito de estorbo, mejor aquí lo mandamos con mucho cariño y pues invitamos a toda la raza que venga, se sumen, junto con los amigos de la banda de recodio y ustedes. Perfecto, les agradezco demasiado esta ayuda y que también me hayan pues intrigado esta entrevista y también aquí ya estamos viendo que Poncho está trabajando, así que ya no les quito más el tiempo, ya los voy a mandar a trabajar, a que ayuden a bajar. A darle, a darle, a eso venimos, así que aquí estamos, el centro de acopio vence el 4 de noviembre, nos están diciendo, así para que sepan toda la raza, están aquí, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Desde las 8 de la mañana a 7 de la tarde, mi raza aquí por la Rafael Huelna, en frente de Soriana, y para ver si no nos cobran el comercial, pero ahí está, ahí se lo cobran. Nada, lo importante es ayudar, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y esperamos que se puedan sumar de alguna manera para poder ayudar a todos los damnificados, seguro que sí. Perfecto, muchísimas gracias, volvemos contigo Ángel.